El equipo de León El equipo de León El equipo de León No entiendo La plaza de León Siempre fue De las mejores de México Así como ahora Los jugadores salen de Pumas O de Atlas O de algunos equipos En mi tiempo salían de León León era un semillero Extraordinario de jugadores Él nunca verá un campo extraordinario Después vino una directiva Ya don Pedro ya no quiere seguir con el equipo León Entró una nueva directiva pero no jaló bien Hubo muchas manos de por medio ahí El primer descenso de León ocurrió en la temporada 86-87 Para buscar mejores jugadas, mejores destinos Al iniciar el campeonato se determinó que habría doble descenso Y al final el León fue uno de los sentenciados Por ser un equipo muy querido Se hicieron solicitudes para que el León no descendiera Pero fue imposible Ante estadio casi lleno El 17 de mayo del 87 Enfrentando a los Tigres El León se despidió de su afición Tres años tardaría El equipo verde En regresar a la primera El león hizo lo suyo Dobla al Tigre 2 a 0 Y un León que por si las dudas Se queda en el centro del terreno Porque sabe que si mañana Necaxa empata Ellos van a la segunda división Y por si las dudas este León Desde el centro del terreno se despide de su público Que lo despide con la pausa Hasta que llega Valencia Aguirre y compra Lo asquicio del equipo León Después de algunos buenos años Que incluyeron una gran final contra Cruz Azul en el 97 El equipo León sufriría un nuevo viaje al infierno en el año 2002 Todo iba de maravilla con Valencia Pero se mete por ahí un señor Sermeño Que yo conocí a Sermeño Entonces Yo no entiendo estos altibajos Más que por intereses cruzados en las directivas Y yo pude seguir al señor Sermeño Que tomó a León cuando nadie lo quería Lo promueve Lo explota Y luego lo tira Tras tres años muy flojos Los panzas verdes se convirtieron en presa fácil Del extraño sistema del porcentaje para descender Con jugadores como Rodrigo Valenzuela Misael Espinosa Edson Astilia El potro Gutiérrez El internacional y mundialista argentino Luis Alberto Islas Gerardo Mascareño Y Guido Alvarenga El León disputó su último partido El 27 de abril del 2002 Ante el Necaxa El dolor de la afición leonesa Fue enorme Pero echemos un vistazo A quienes han sido las directivas Del equipo de León en los últimos años Y con eso tenemos la respuesta Desde el momento en que un personaje como el señor Ahumada Inmerso en gravísimos problemas dentro de la política mexicana Con problemas incluso de ser detenido Pues era el dueño del equipo de León Entonces yo me pregunto ¿Quién vigiló? ¿Quién investigó? ¿Quién tuvo el cuidado de preguntar ¿Quién era el señor Ahumada en el fútbol mexicano? Como hay en otros casos Sobre todo en la primera El drama de los fanáticos guanajuatenses Ha durado ya varios años El león parece destinado A permanecer ahí Hundido En la división de ascenso Que es otra tristeza Que una ciudad tan futbolera Como la ciudad de León Muy parecido a lo que ha sucedido con Zacatepec Una ciudad en la que han emergido Tantos y tan buenos futbolistas mexicanos Que tuvo algunos dueños Que pensaron verlo más como negocio Y que dejaron morir poco a poco Una plaza Que en su momento Y concretamente el estado de Guanajuato Llegó a tener al Irapuato Al León Al Celaya Al Curtidores Y hoy no hay ninguno O sea, en el estado de Guanajuato Resulta que bueno Se acabó el fútbol de la primera división Por este tipo de manejos A veces administrativos Y por estos descuidos Se extraña al León León es muy buena plaza Y está esperando un equipo de primera división Como lo está esperando Puebla también Campeón, campeón Campeón de Jocos Por el final Y está en una sola La estrella de León El unir de León Cuando toque el balón Se oye toda la nación Que León va a ser campeón